¡Hola amigos! Bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Ustedes saben que el taller durante la semana sigue durando. Las clases duran una hora y media y es una vez por semana, pero durante la semana nosotros tenemos grupos de WhatsApp en donde mandamos información, mandamos algún tipo de dato como para que nuestra gente pueda llegar a vivir el taller durante la semana. Y todo por el mismo precio, conste. Así que bueno, una de las recomendaciones que habíamos dado en su momento, ustedes me habrán visto ya hacer algún programa, hace muy poco, con Joe Lansdale y su gran novela, maravillosa novela que nos ha sorprendido a todos, Cuando el río suena. La tenés, ahí está, mira, justamente. Justo te iba a pedir eso, me leíste a la mente. Ahí lo tenemos Agustín y también está presente Francis, los dos del taller de los jueves a las 21. Vamos a ver si le suma más gente, pero esto no es una clase, es simplemente algo informal que les quería plantear. Porque resulta que Agustín estaba enloquecido con la novela, estaba hipnotizado. Decime una cosa, Agustín, ¿qué te gustó más de la novela vos? El estilo. La verdad que el estilo es impresionante. Los indicios que va dejando el autor para que todo fluya y converja en el final es impresionante. Todo tiene sentido. El estilo depende mucho, por supuesto, del traductor o la traductora, no sé quién habrá sido, que lo hizo, porque realmente, a mí, yo recuerdo, por ejemplo, que era perfecta. Y es raro encontrar eso, que no haya una sola coma de más, viste, realmente era increíble. Así que, bueno, la cuestión estilística pesa mucho la labor del traductor. Pero yo les decía, cuando Agustín les recomienda la novela, a todos los compañeros del taller, yo dije, vamos a hacer un programa para aclarar un poco qué es una buena novela y cómo se lee una buena novela, que hay que prestar atención a la hora de leer una buena novela. Esto surgió también con una confluencia, porque en un foro preguntaron qué hace a una novela, qué es una buena novela. Miren, yo les contesté muy brevemente ahí, hubo gente que me puso likes y todo. Una novela es buena cuando no aburre. ¿Qué quieren que les diga? Así de siempre. A mí mi maestro, totalmente, mi maestro Vicente Batista me dijo, el cuentista está lleno de preceptos. Todo lo que un cuento bueno, realmente bueno y apasionante tiene, a mí no me gusta decir debe tener, sino que tiene. Después hay que parecerse en todo caso. Pero eso es decirte, debe tener esto, debe tener lo otro, debe es insoportable. Así que prefiero decir así. El cuentista, me decía Vicente, tiene un montón de, digamos, preceptos que cumplir. Y es cierto, el cuento es una especie de ajedrez perfecto. La grandeza de los grandes cuentistas, estriba justamente, que a pesar de que los cuentos se parecen todos en cuanto a su estructura, en realidad es, digamos, notable porque los argumentos no se parecen en nada de los buenos cuentos. Y sin embargo la estructura sí. Mira, se me ocurre pensar que esto que está acá, a ver, que estamos viendo acá, esto es, lo ven, ¿no? Es un cuchillo. Fantástico. Pero esto también es un cuchillo. ¿Me explicas? Claro, claro. Eso es un machete. Sí, no, directamente es un cuchillo muy tremendo, formidable. Una bestia. Ahora bien, fíjate vos qué interesante, que lo único que tiene un cuchillo es una hoja y un mango. Punto. Y sin embargo tenemos una infinidad. La estructura es idéntica, pero los dos son completamente diferentes. Eso me decía Vicente, hay 50.000 preceptos. Uno, como buen lector de cuentos, tiene que admitir que nunca, nunca en un gran cuento anticipa el final. Por eso mismo, o sea, aún con una estructura anticipable, el argumento no se puede anticipar. Con la novela pasa absolutamente todo lo contrario. Vicente me decía, el único precepto que tiene que cumplir el novelista es no aburrir. Y yo te digo, ahí se unió Gerson, ¿cómo te va? Y yo te digo que tiene mucha razón en eso, y por eso yo contesté también eso, cuando me preguntan, ¿qué es una buena novela? Y bueno, es una narración que no aburre. ¿Cuándo una novela es buena? Cuando no aburre, honestamente. Uno puede llegar a darse cuenta de que en Joyce, no estaba, Joyce por el porcaso, o en Dostoyevsky, no estaba la pretensión de ser ameno. La novela se concebía desde otro lugar en esa época. Pero la novela, como la concibe, por ejemplo, John Lanzer, bien escénica, bien de acción, y bien urticante, por otra parte, es un producto narrativo que es una especie de locomotora que vos te bajás cuando el autor quiere. Cuando el autor quiere, vos recién ahí te estás bajando. Y eso realmente es una cosa formidable. Entonces, en primer lugar, una novela es buena cuando uno aburre. Yo la verdad que, cuando terminé, cuando el río suena, la verdad que lo lamenté muchísimo. Porque después leí otra novela de Lanzer, y no era tan buena como esa. No me acuerdo como Mojojojo, no me acuerdo Mojojojo, tiene un nombre medio raro. Pero no era tan genial como esta. Después vi la película Cold in July, frío en julio, con Sam Shepard. Bueno, esa es una película. ¿Viste lo que es eso? Bueno, esa película, Francis, está basada en una novela de Joe Lanzer también. Y si tuviste la suerte de tener el Blu-ray, hay una entrevista al autor y una conferencia que él da, desde el punto de vista de la narrativa. Empezó a circular en el grupo la novela, fantástico. Y yo les digo, miren, vamos a hacer una cosa. Planteamos en este programa una buena manera de ver la literatura, y sobre todo en un taller como este, que es tan estudioso. La idea sería leer la novela sin ningún tipo de prejuicio. Es decir, Agustín y yo estamos recontraembalados con esa novela, y logramos contagiarlos. Pero lo que yo les digo es que la primera visión de una novela sea como aquello que decía Madonna, o sea, relájate y goza, como si fueras una virgen, sin tener el bagaje del taller y el entrenamiento impresionante que ustedes tienen en el taller de corte y corrección. Sin buscar símbolos, sin buscar pelos en el huevo, sin buscar estructuras, sino simplemente como un chico que se sienta con la abuela a que le lea un cuento. Lo primero es eso, tengan en cuenta esa cuestión, leer una novela, pero virginalmente, sin ganas de aprender cosas. Ahora sí, después, y esta sería un poco la tarea que le tocaría a Agustín, una vez que se han quedado embelezados con la novela, empezar a preguntarse cómo hizo este autor para lograr eso. Y ahí sí que la lectura ya no es virginal, ahí ya la lectura tiene que ser una lectura de un autor, de un escritor. Una lectura con un lápiz colgado en la oreja para anotar cosas en los márgenes y todo. No hay que tener miedo a escribir en los márgenes de los libros. El gran maestro Edgar Allan Poe tenía justamente un libro que eran compilaciones de escrituras que él había hecho en los márgenes de los libros que él iba leyendo y que le llamaban la atención. Y justamente el libro se tituló Marginalia, justamente toda una colección. Es más, Poe decía que buscaba los libros que tenían mucho margen para poder hacer ahí sus anotaciones. Miren qué interesante, ¿no? Así que bueno, ya incluso había inventado la informática, Poe, directamente. Miren, una vez que la lectura ya fue, como le decía, virginal, ingenua, candorosa, totalmente expuesto uno a la maravilla de la historia, empezar a trabajar en algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿cuál es el punto de giro en la novela que hace que todo empiece a cambiar, que todo empiece a ir hacia otro lugar? ¿Cuándo empieza la novela a convertirse en una novela? ¿Cuál es ese punto de giro? Después, otra cosa que hay que ver en una novela es cómo están trazados los personajes, de qué tipo de personajes son. Si son personajes que van acumulando tensión o son personajes que se descuelgan con una insospechada reacción emocional. La otra cosa que hay que ver, los escenarios. ¿Qué tipo de escenarios tenemos? Si son palpables, si son escenarios que tienen que ver con lo, como hicimos en el taller, con lo cósico, con lo escénico. Si el piso en donde está ocurriendo la narración es realmente un piso que soporta todo. Otra cuestión que hay que ver es la coherencia de la psicología de los personajes. No puede ser que en una novela un personaje actúe de un modo absolutamente distinto a como debería actuar. Nosotros en Argentina tenemos un personaje que se llama Isidoro Cañones, de la revista Paturuzú, que es el típico playboy, en esa época no se lo llamaba así, pero hoy sería un corrupto perfectamente, un tipo que busca su absoluto bienestar en desmedro de los demás. Le importa un pito, él para conformarse con su placer hace cualquier cosa. Él es el centro del universo. Bueno, supóngase que estamos teniendo Isidoro Cañones, este gran personaje. Tenemos el caso de que de repente lo vemos donando plata a un asilo de ancianos. Y uno qué piensa, siendo un organismo vivo el personaje, uno no va a pensar qué error que se mandó el guionista de esta historieta. No, lo que va a pensar es seguramente Isidoro está haciendo esto para sacar una tajada mayor. Y ahí está justamente la coherencia del personaje. Cuando uno logra un personaje así, que si se manda una cosa que es totalmente insospechada para su psicología, el lector trata de acomodarse y no dice esto es un error, sino que no, este debe venirse con algo abajo del poncho, es que el personaje está logrado. Ahí está la clave de la novela también, la coherencia de los personajes entre sí. Otra cosa para tener en cuenta y ver en una novela, el tema de los diálogos. Si los diálogos fluyen, si los diálogos tienen que ver con una reacción lógica de los personajes, los distintos personajes tienen un nivel de lengua determinado. Bueno, fantástico. En la novela se empleó eso o de repente, por ejemplo, supongamos una persona que es débil mental, va a salir, por ejemplo, con una, digamos, despampanante lucubación sobre el universo. La verdad que costaría bastante, ¿no? Si se logra hacer eso con verosimilitud, y bueno, es un balazo, es un balazo. Pero habría que justificarlo de alguna manera, ¿ven? Entonces, eso también hace a la coherencia, al diálogo, decíamos el escenario. Creo que Francis ahí fue tomando nota de las cuestiones. Sí, 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 apuntando a todo. Fenómeno. Otra cuestión importante que caracteriza a una buena novela es que no quedan cabos sueltos. Eso es muy importante. A veces que uno está viendo alguna película y dice, ¿qué pasó con este personaje? No apareció nunca más. Y no se determinó de ninguna manera que ese personaje no iba a aparecer nunca más. Desapareció porque se olvidaron de él los guionistas. Ese es el problema. Bueno, la novela puede suceder eso. Otra cosa para tener en cuenta, ojo con los disparates, porque hay personajes que resucitan o que aparecen, digamos, un perro que ya murió en el capítulo 3 aparece en el capítulo 40, y uno tiene que tener muy en cuenta eso. A mí me ha pasado con una novela nada menos, nada menos que de la gran Patricia Highsmith, que se llamaba La celda de cristal, si no me equivoco. Y me acuerdo que nos la había dado para leer, Luis Chitarrón y estaba haciendo con nosotros un taller de lectura, y nos la dio para leer. Y de repente yo le digo, pero un cachito, no me acuerdo, ojo, no me acuerdo qué circunstancia, pero fíjense que este tipo que está acá está en este lugar al mismo tiempo, ponele, póngale que sea eso, ¿no? No es tan grosso como que se haya muerto. Pero había un tema con un perro, si no me equivoco. Y uno de los alumnos de Chitarrón y le dice, ¿pero no será un error de traducción? Y Luis le dijo, no, no es un error de traducción. Evidentemente hay un problema. Y estamos hablando de una señora escritora, una escritoraza, que incluso llegó, ahora te escucho, que incluso llegó a escribir un libro llamado Suspense, Cómo escribir una novela de intriga, que es un libro fenomenal. O sea que si a ella le pasa, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Es una cosa muy grande para tener en cuenta. El hecho de cuestiones imposibles que pueden pasar en la novela, descuidados, digamos, por alguna razón, por el autor. Para eso, antes de darle la palabra a Francis, lo digo, para eso lo que conviene es hacer fichas del personaje. ¿Recuerdan un programa mío hace tres años más o menos? Flaubert a Madame Bovary le cambia el color de ojos tres veces. Y en un momento son castaños, otros son pardos, y otros hablan de ojos azules. Entonces, bueno, ahí hay un tema, ahí hay un problema. Si vos tenés una ficha donde ponés todo lo que es el personaje, cómo está vestido, qué le gusta hacer y todo, no vas a tener esa incoherencia. ¿Qué vas a decir, Francis? Hablando de lo que usted ya menciona, de las incoherencias o también vacíos, está el caso del Sueño Eterno de Raymond Chandler, que realmente si usted lee con atención la novela, no sabe quién es el asesino ni nada, aunque la novela es atrapante y es muy buena. O sea, hay baches narrativos. Sí, sí, hay baches que realmente tú terminas de leer la novela y no sabes realmente quién fue el que hizo, o quién es el que está detrás de todas las cosas, porque parece que al escritor o se le olvidó mientras está escribiendo, o se le fue, digamos, la cabeza en el ritmo solamente y en los diálogos y el resto de la trama pues no la trajo tanto. Eso pasa mucho en la novela policial, sobre todo cuando los personajes tratan de explicar todo, el investigador trata de explicar todo en los últimos párrafos de la novela y es algo realmente que a veces no se comprende. Dicho de paso, cuando el río suena, para mí es una hábil mezcla de las dos grandes tendencias de la literatura policial. Por un lado el policial negro, ese que no te ahorra ningún tipo de... Hay una autopsia, por ejemplo, no te ahorra ningún tipo de elemento inconveniente. Y por el otro lado el policial deductivo, porque al asesino, bueno, no voy a decir nada, pero vos, Agustín, que la leíste, podés decir perfectamente que hay un fuerte contenido de policial deductivo, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Sí, y refiriéndonos al tema anterior, yo tenía miedo de que no se solucionen los conflictos de los personajes, porque en un momento eran tantos que yo digo, ¿cómo va a ser el autor para solucionar todo esto? Y al final lo logra. Así que fue una grata sorpresa. Acá está lo que decíamos justamente en una de las claves de la buena novela, es precisamente, digamos, no quedan cabos sueltos, ¿no? No quedan cabos sueltos. Exactamente, sí, sí, sí. Y los indicios, muy bien puestos también. Y los indicios. Esa es otra cuestión, como para tener en cuenta, no podés largar informaciones así como así en una novela. Tenés que tener indicios que van sustentando esa información. Sin eso, todo parece sacado de la galera. Mira, en un cuento es terrible el tema de que las cosas se han sacado de una galera sin su previo soporte. Y en una novela, si bien no en tanta medida, en la novela pasa también una cosa semejante. Así que bueno, Francis, ¿podemos leer las anotaciones que fuiste poniendo? Así hacemos un programa si nuestra audiencia lo puede aprovechar mejor. Lo primero es leerla virginalmente, ¿no? Sí, leerla virginalmente. Eso no lo coloqué porque creo que se sobreentiende, pero... No, no, no. Hay mucha gente... No, no. Justamente porque no se sobreentiende que lo dije. La gente... El estudioso de literatura lamentablemente empieza a leer con el lápiz subrayando todo. Sí, sí. Entonces, el tipo está en todo caso está analizando, estudiando y no viviendo la novela. Sí, yo tengo ese problema, de hecho. Tengo acá el lápiz y los señaladores. Siempre tengo todas mis novelas estudiadas, pero en esta me metí tanto que ya me olvidé. Bueno, me alegro, me alegro muchísimo. Traté para que para la próxima novela. Claro, claro. Y por ejemplo, en esta, el túnel de Ernesto Sábato, me pasó lo mismo. Así que lo que hice fue la leí y después la leí de nuevo para analizarla. Y ahí la tengo toda marcadita. Sí. Bueno, yo como creo que el primer punto... Disculpame un segundito. Pensando en en el túnel, se me ocurre agregarle un elemento más que caracteriza a una buena novela. ¿Y cuál es? Lee, por favor, Agustín, el primer párrafo de esta novela de Ernesto Sábato. Sí, sí. A ver. Acá está. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Fantástico. Es sensacional. Podemos con justicia realmente celebrar ese comienzo del túnel porque ya de entrada te está te está siendo cómplice de algo. Es decir, ya todos saben quién soy. No hace mucho... Yo soy el que mató fulano de tal. Es brillante. Si no estuviera ese comienzo, todo lo demás que sigue inmediatamente, lo que el tiempo pasado fue mejor y todo, sería una mera disquisición filosófica. ¿Ve? Entonces, una característica que podemos agregar en nuestra lista que ahora va a leer Francis es que una buena novela tiene un buen arranque. Arranca, definitivamente, te agarra de las solapas. no se anda con descripciones y con derivaciones filosóficas. Va derecho al punto. Como acabamos de ver con Ernesto Sábato que, dicho de paso, no es un autor tan escénico como lo que nos gusta a nosotros. Es más bien un autor ideico. ¿No? Ideico. Totalmente. Pero acá se pasó. De hecho, rompe el misterio para que la gente se centre, digamos, en las otras cosas que le interesan. aparte de hacer una novela policial. Bueno, leo entonces los puntos. Usted mencionó primero que, como ya dijo, hay que leer virginalmente. Eso quiere decir también que hay que disfrutar la novela. Una buena novela tiene que ser disfrutable, dijo usted. Luego, tiene que preguntarse uno cuáles son los puntos de giro de la novela. Luego, cómo están trazados. Tiene que tener un buen punto de giro. Que toda novela tiene un buen punto de giro. Sí, exacto. ¿Cuál es el punto de giro y que tiene que ser bueno? ¿Cómo están trazados los personajes también? Usted mencionó, ¿no? Si los personajes como se trazan. Luego, los escenarios si son cósicos, si son escenarios que son palpables, son sentibles, ¿no? O se pueden unos reproducirlo en la mente tal cual son. La coherencia psicológica de los personajes también mencionó, ¿no? Si los personajes son coherentes con lo que se ha planteado ya sobre ellos. algo muy importante que son los diálogos son diálogos que fluyen, tienen una relación lógica con la personalidad de los personajes. Luego, ha mencionado usted que no queden cabos sueltos, ¿no? No hay cabos sueltos también, ¿no? En relación con los huecos argumentales también de saber qué pasa exactamente ahí. También ha mencionado los disparates o incoherencias argumentativas, ya no tanto de los personajes sino argumentativas, ¿no? Que aparecen personajes que están digamos a 100 kilómetros en un plazo de tiempo que es imposible o personajes que han desaparecido y de repente vuelvan a aparecer sin ninguna explicación ni nada. Totalmente. Sí, para eso usted ha recomendado que se haga fichas, ¿no? También. Bueno, los baches en la trama de la novela, eso lo acabé de mencionar y lo último que usted ha mencionado también es lo que una buena novela tiene un buen arranque, ¿no? Una novela pues tiene que atrapar al primer mordisco porque suelen ser libros grandes y la gente pues para qué conocida leyendo. Y algo dijo Agustín que lo sumo a la lista el tema de los indicios, ¿no? Que son los que van sustentando a lo largo de la trama. Así que bueno, pienso que... Y otra cosa, hay una cosa que tienen en común Lansdale y Sábato que es que se leen como el agua. O sea, la verdad que es muy muy fluida la lectura. Esa es la cuestión, ahí está la clave y para ser fluido no hay que poner, digamos, elementos de más. De repente si yo soy enamorado de la lluvia, ¿para qué voy a poner una tormenta? Por ahí es una tormenta absolutamente bien escrita pero que no tiene nada que hacer en la novela. Esto en el cuento directamente es catastrófico. Distrar la atención del lector del cuento para mostrar una tormenta sería catastrófico. Así que podemos decir que un buen novelista escribe todo lo que quiere y después le quita elementos que hacen a la unidad de efectos, como decía Poe en el cuento pero se puede trasladar también para la novela. Hemingway decía y lo tengo en Taller de Corte y Corrección en mi libro que él en la aldea de pescadores de la novela El viejo y el mar él se conocía 50.000 historias. Dice si yo hubiera puesto todo lo que sé dice Hemingway de aquella aldea y bueno honestamente hubiera hecho una novela de mil páginas y sin embargo el viejo y el mar es así de cortita. Ahí está mirá que bueno ahí lo tenés ahí está ahí está es cortita entonces entonces bueno estamos también en el hecho de que no contar más de la cuenta y si contaste más de la cuenta porque estabas enamorado de tu estilo de contar cosas después agarré y decís mirá esto lo vamos a editar y si tenés la suerte de tener un excelente editor en la editorial que te publique él mismo te va a decir mirá sacale esto en el cine en el cine pasa lo mismo la película Kagemusha de Akira Kurosawa que estaba producida por Lucas y Spielberg duraba 45 minutos más de lo que dura y que ya que dura bastante y Spielberg y Lucas fueron los que le recomendaron al gran maestro del cine Kurosawa maestro por favor quitele tales cuales partes porque se va a ver mucho mejor la película así que bueno ahí tienen entonces unas cuantas claves muchachos para meditar y implementar en su novela y sobre todo podemos cerrar si Gerson no tiene nada para preguntar o para aportar podemos ir cerrando el programa de hoy pensando en algo que decía Borges vieron que ustedes a pesar de que algunos políticos dicen que se leyeron todas las novelas de Borges Borges no escribió una sola novela y cuando cuando le preguntaron cuando le preguntaron por qué no escribió novelas dijo algo muy interesante que es lo que nos hace poner las barbas en remojo a nosotros novelistas Borges dijo el cuento es mucho más controlable eso fue lo que contestó así que muchachos a hacer fichas a poner el ojo a buscar incluso algo muy importante el buen lector el BL lo llamo yo el buen lector el tipo que te dice objetivamente qué es lo que él vio en tu novela qué pondera qué qué denigra qué hay que sacar qué habría que agregar eso tengan muy 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 en cuenta ustedes dicen pero los grandes genios no precisaban de un taller literario en donde estas cosas se hacen yo lo hago concretamente y yo le digo no es tan así no existía el taller literario con ese nombre pero sí existían las tertulias en donde los escritores se mostraban sus cosas en un taller así que bueno muchachos hablando de taller los invito a que nos veamos nosotros el jueves que viene en el taller de los jueves a la 21 y a ustedes que son mi querida audiencia sigan compartiendo sigan likeando si les gustó y comenten comenten porque ya estamos por cumplir ocho años y ya estamos rozando los 20.000 suscriptores vamos bien muchachos entonces las seguimos con todo en esto que es canal taller de corte y corrección si quieren venir a escribir con nosotros acá está vamos para allá marcelo dimarco arroba fivertel punto com punto ar y nos estamos viendo y yo les cuento bien como es toda esta historia del taller y que puede hacer por ustedes muchas gracias a Gerson muchas gracias a Agustín muchas gracias a Francis y muchas gracias a ustedes hasta pronto bueno ha salido ha salido espectacular muy bien muy bien yo te voy a detener la grabación porque si no después me va a pesar mucho cuando ah 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 ah